Acá, los jugadores más grandes que andan por ahí, los socios, la comisión directiva, los hinchas, los padres, ¿sí? Esta fiesta la veníamos preparando por un u otro motivo, no se pudo hacer antes. La decidimos hacerla ahora junto a un grupo de padres, la comisión y un montón de hinchas que vinieron a ayudar para que esta noche la pasemos básicamente en familia, ¿sí? Porque el club es eso, es una familia. Lo que queremos siempre desde arriba es que no haya diferencia y que todos tiremos para el mismo lado y seamos una familia. Por eso le doy la bienvenida y muchas gracias por venir. Gracias. Quisiera que esto dure para siempre, casi tanto como una eternidad. Es verdad que soy una rata de ciudad, no tengo religión, tengo ansiedad. Quiero mirar por el ojo de tu cerradura. No seas dura, la mía es pura. Mi filosofía es de la calle y es mía, si contigo no se puede, mejor que no me enrede. Lo que querés de mí, ya lo aprendí. Hace tiempo otra vez, desde lejos no me ve, no me ve, no me ve, no me ve, no me ve. Desde lejos, desde lejos, desde lejos, desde lejos, desde lejos no me ve. Hace tiempo otra vez, desde lejos no me ve, 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 no me ve. Es verdad que soy una rata de ciudad No tengo religión, tengo ansiedad Quiero mirar por el ojo de tu cerradura No seas dura, la mía es pura Mi filosofía es de la calle Y es mía Y es mía Y es mía Quisiera pero nada dura para siempre Lo que querés de mí ya lo aprendí Hace tiempo, no te habéis Quisiera pero nada dura para siempre Quisiera pero nada dura para siempre Quisiera pero nada dura para siempre Lucharme con Quisiera pero nada dura para siempre 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 Solo me quiero sentar a esperar y rogar Que saltes al vacío y que no vuelvas nunca Y que toda tu vida te parte la culpa De haberme robado una parte del alma Y es lo que a vos te hace falta Que saltes al vacío y que no vuelvas nunca Y que toda tu vida te parte la culpa De haberme robado una parte del alma Y es lo que a vos te hace falta dejarte de acá A dejarte de andar Gracias por ver el video Gracias por ver el video